Hola, bienvenidos Superfulies. El día de hoy les quiero compartir mi primera experiencia comprando productos desde la tienda de Gearbest. Comencemos. Bueno, primero que nada quiero decirles que este vídeo no es patrocinado ni mucho menos, simplemente es una simple compra que hice y quería mostrarles a ustedes cuál fue mi experiencia. Les comento, compré estos tres productos que me costaron un total de 320 pesos mexicanos. El primero de ellas es un smartwatch, el segundo viene siendo un adaptador para USB OTG y el tercero de ellos es una linternita de Xiaomi para conectar en lo que sería cualquier puerto USB en nuestro celular o en la computadora. Ahora les platico, ¿cuánto tardó más o menos el envío? Bueno, yo opté por la opción que vendría siendo la segunda más barata, que viene siendo de un dólar y poco el envío, aproximadamente unos 20 pesos mexicanos, en el cual podemos trackear nuestra orden. No sería la opción más barata, pero es la segunda que sigue cuando compramos un producto en Gearbest. Y lo otro que le tengo que decir es que me tardó unos 22 días en llegar. Dentro de los tipulados de ayer me decían que eran entre 15 y 30 días hábiles y tardó un total de 22 días naturales, o sea que deben haber sido unos 15 días hábiles lo que tardó en llegar nuestro producto. Ahora sí, voy a abrir a ver si llegó todo en orden. Y si no llegó todo en orden ya van a ver mi cara de sorpresa, ¿no? Entonces, viene todo como colchonadito. Bueno, que precaución, que una batería, lo que sea. Vamos a cortar aquí para abrir, a ver qué tal. Ya vamos a ir abriendo, por ahora todo normal. Bueno, aquí adentro viene una carta de Gearbest. Básicamente vienen nuestros datos ahí, por el que quiera escribir o mandarme algún producto de regalo. Ahí tiene mi dirección. Y básicamente te va diciendo lo que te enviaron. Después viene, bueno, aquí en la cajita, ya está lo que es el adaptador USB. Creo que a ver si ahí se ve bien. Es el adaptador que les comenté, OTG. Ese está bien. Después, acá viene lo que es el smartwatch. Déjame enchecar si se ve bien en la pantalla. Sí, está bien por lo menos. Después le voy a traer la review de este. Está muy bueno por lo que estuve leyendo. Y por último viene lo que es la linternita que les platicaba. Vamos a ver. Sí, ahí está la linterna. Bueno, todo llegó en orden, parece, los tres productos. A ver, déjenme ver si lo ubico aquí en la imagen. Disculpen un poco. Sí, ahí sí se está viendo bien. Y está todo en orden. Lo que era el smartwatch en el color que le pedí, que es azul, el adaptador USB y la linternita de LED, que también les voy a traer un review para que la vean. Espero que el video les haya gustado. Fue medio rápido. Quizás después, si ustedes me lo piden con detenimiento, voy a explicar cómo sería el proceso de compra en Gearbest, para que ustedes también puedan, los que no han comprado, no se han animado, para que se animen. Yo ya me animé, hice el primer intento, no compré nada caro, pero como pueden ver, por ahora estoy satisfecho. Hasta la próxima, Superfulies. Bye, bye.